Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, pero muy bien y que hayas amanecido súper, súper feliz. Hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas quesadillas de champiñones con queso Oaxaca. El queso Oaxaca es opcional. Si a usted no le gusta el queso, no se lo ponga, pero yo voy a hacer champiñones y queso Oaxaca. Yo aquí he lavado ya mis champiñones, lo hice en rodajas, eran champiñones enteros, los hice en rodajas, ya los lavé. Y aquí ya tengo el queso Oaxaca, como pueden ver, aquí está, el queso. Y la masa va a ser de maseca, pues aquí, pues sí, tenemos que preparar la masa. Yo lo preparé de maseca, yo ya he revuelto mi masita, solamente se le pone agua y se revuelve lo más bien que pueda. Es súper importante revolverlo y que esté manejable, que esté suave, para que la tortilla salga suave y no quede toda tiesa. Y pues hay que revolverlo muy, pero muy bien. Bien, yo aquí ya tengo mi masa para las tortillas, para las quesadillas. Y mi rodaja de cebolla con hojas de epazote. Estas hojas son secas, normalmente yo las compro y me gusta ponerlas secar para tener en casa. Me gusta mucho esta hoja, me encanta su sabor, su olor. Y casi por lo regular siempre lo uso para cocinar. Ya tengo las hojitas y pues lo que vamos a hacer es cocinar los champiñones primero. Ya tengo el sartén caliente. Aquí está, como siempre, no voy a usar aceite, simplemente le voy a poner los champiñones. Y esperar a que se cocine, los champiñones se cocinan rápido, son muy suaves. Y lo que tienen los champiñones, igual, suelta mucho juguito, pero vamos a esperar a que se seque un poquito. O si no, uno también lo puede escurrir si tiene exceso de jugo y pues vamos a cocinarlo. ¡Acompáñenme! Sal al gusto. Ya aquí están los champiñones en el fuego. Vamos a mover. Vamos a agregarle las cebollas en rodajas. Las cebollas. Abrela bien. Las hojas de lepasote para el sabor. Vamos a hacer unas ricas y deliciosas quesadillas. Y pues esto se va a tapar para que se cocine bien, se cocine suave. Vamos a bajarle la flama. Vamos a bajar la flama a término normal. Y pues vamos a taparlo. Es muy importante que cuando uno está cocinando, cocinar despacio, para que la comida quede súper, súper rico. Recuerden, cuando estamos cocinando, hay que hacerlo con mucho, con mucho amor para que la comida nos salga súper, súper rico. Pues es algo que nos nutre, ¿no? Y pues es comer, pues es lo que necesita nuestro cuerpo para estar bien alimentados y estar fuertes, fuertes, muy fuertes. Y hacerlo con mucho, con mucho amor para que quede súper, súper rico. Y pues vamos a esperar a que se cocinen los champiñones. Esto no tarda mucho. Ya les voy a decir, ahora mismo son 9.25. Ya voy a ver cuánto, más o menos tarda. No les sé el tiempo porque yo todas mis comidas ya les voy tanteando, ¿no? Cuando ya está suave, yo ya sé que ya está, pero ahora sí le va a tomar el tiempo. 9.25. Han pasado un término de 10 minutos. Y ya los champiñones, como pueden darse cuenta, ya está sequito. Ya el exceso de agua se fue. Se secó. Ya los champiñones están cocinados y ya están suaves. Voy a esperar a que se cocinen otros 5 minutos para que estén bien, bien cocinados. Y ya está quedado súper, súper rico. Pues mis champiñones ya están cocinados y pues vamos a apagarlos y ponerlos en un contenedor ya para preparar las quesadillas. Bueno, pues empecemos ya haciendo las tortillas para la quesadilla. Las demás tortillas. Las demás tortillas. Las 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 tortillas. bueno ya teniendo las tortillas pues lo primero que le vamos a poner va a ser el queso solo un poquito no va a ser mucho queso luego van los champiñones y esto se dobla cae un pedacito y ahí están quedando miren mis tortillitas está súper esponjadita me gusta mucho cuando se esponjan hay veces que me quedan más pero esta sí y esta no quiso poquito miren qué bonita se me ha inflado y vamos a voltear esto es opcional ok muchas personas normalmente en méxico cuando hacen sus quesadillas le ponen gotitas de aceite sabe más rico honestamente sabe súper súper rico pero yo no está ya están igual le voy a poner ya las el queso este no consumo aceite pero vamos a hacer la excepción vamos a ponerle una cotita yo creo que una vez al año no hace daño verdad vamos a ponerle los champiñones a mi me gustan mucho estas quesadillas simplemente se doblan bueno ahorita le ponemos el aceite se doblan así a ver así vamos a bajarle ya la flama porque esto ya ya está cocinado las tortillas lo único que falta pues que el queso se derrita a mi hija se me va a acabar el queso a mi hija se me va a acabar el queso ok con los champiñones una ramita de pasote para que esté rico a mi hija se me va a acabar el queso a mi hija se me va a acabar el queso y a mi hija me lo acabo deje traigo más y esta ya es el último simplemente se dobla y ya están nuestras minis quesadillas de champiñones en méxico son unas quesadillas super super grandes y como les dije vamos a mirar el queso se está cocinando también ya se puede ver más más mi amor wow como les dije voy a poner solamente gotitas lo de esta cucharita no así saben más rica agarra otro sabor pero a mi honestamente no como mucho aceite pero en méxico así las hacen y ya fueron gotitas lo que les puse es casi nada lo que le puse son gotitas no incluso ni se ven grasosas poquito solamente poquititititito lo puse pero este es opcional esto solamente se le echa poquito en realidad trata eso no no se le echa mucho aceite esto es como que una media salpicadita de aceite pero es opcional si le ponen o no le ponen yo solamente en esta ocasión usé súper súper poquito y pues mis quesadillas creo que ya ya están listos y el queso está derritido y pues ahora vamos a decorarlo con lechuga y una rica y deliciosa salsa vamos a retirarlo vamos a ponerle la lechuga y ya tengo mi lechuga en rodajitas una lechuguita mande y ha quedado así y aquí ya tengo lista mi salsa de habanero está súper súper rica esta salsa y pues así han quedado ya mis quesadillas de champiñones espero y te haya gustado mucho mucho esta receta y lo puedes preparar unas quesadillas de champiñones son súper súper ricos y pues los dejo les deseo un día bonito hermoso precioso yo voy a disfrutar de la quesadilla con esta rica y deliciosa salsa y pues nos estamos viendo muy pero muy pronto espero y lo disfrutes haciéndolo algún día y lo puedes preparar para que para que los disfruten verdad son súper súper ricos y te deseo un día hermoso precioso recuerda nunca dejes de sonreír no hay nada más bonito en la vida que sonreír regalar una sonrisa no nos cuesta nadie nada recuerda que tu sonrisa puede ser feliz a alguien más hasta luego chao 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 chao